Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este resumen de información. Rafael Correa ha estado bastante intratable estos días por el tema, pues, del caso Gabela. 380 mil dólares le pagaron un perito para que escriba cualquier cosa en las conclusiones, las tenemos acá ya completas. Hubo también reacciones al tema. Como sabrán también, el presidente de la República tampoco está en la patria. Se fue a Madrid, se va a Bruselas, justamente donde está Correa, luego se irá a Nueva York. Entonces tendrá una agenda copada en el lujo socialista, en el avión presidencial, y estará más o menos hasta el 22 de julio ausente, amigos, amigas. Entonces, empezamos con los titulares de este día. Ya está confirmado el calendario electoral. Ahora sí, ponle a me gusta, suscríbete al canal y recuerda, 8 y 30 de la noche estamos en vivo para seguir analizando política. Aquí tenemos el calendario oficial. Ya el CNE ayer, a través de votación, dijo, listo, la campaña la empezamos hoy día. El día 13 de julio hasta el 17 de agosto estamos ya iniciando campaña. Hoy, Luisa González también dio una rueda de prensa que la vamos a reaccionar más tardecito, en la tarde. Haremos un directo, vamos a ver, porque ya prácticamente es ya el inicio de la campaña. Ahora, una fecha que nos interesa mucho a todos. Domingo 13, debate presidencial. Lo habíamos indicado, o era sábado o era domingo. Bueno, resultó ser el domingo 13 de agosto el debate presidencial. Ahora, habrá una segunda fecha. Si todo se resuelve en primera vuelta, pues hasta ahí quedamos. Domingo 20 de agosto, sufragio nacional y listo. Pero si las cosas se forzan hacia una segunda vuelta, empezará pues la campaña del 24 de septiembre al 12 de octubre. El domingo 1 de octubre será el debate presidencial. Y el domingo 15 de octubre serían las votaciones de segunda vuelta. Y ahí sí, que Dios nos agarre confesados y que pase lo que tenga que pasar. Ahora, Rafael Correa reaccionó porque resulta ser que Pita fue el primero en anunciarlo. Sí, ya listo, ya tenemos la campaña electoral establecida para el 13 de julio hasta el 17 de agosto. El mismo, ojo, el mismo que en las anteriores elecciones había dicho que sí que se había creado un centro de cómputo correísta. Que Correa había contratado ese CNE paralelo para autorizar firmas, para plagiar firmas. El mismo, entonces Rafael Correa le responde. Es impresionante que un tipo como Pita, después de lo que hizo, continúe en el CNE. Induciendo a error, señoras y señores, hasta un escándalo nacional de supuesto fraude. Sigue todavía como consejero del CNE. Ni siquiera entienden que eso es también corrupción, mentir. Y que el ejemplo de inmoralidad y corrupción es terrible. Los corruptos siempre fueron ellos. Sigamos, por favor. Nos quieren convencer de que los burros vuelan. Mesa, el payaso más caro de la historia. O sea, las conclusiones las tenemos aquí. Vamos a revisarlas, por favor. Dice, también Rafael Correa en su cuenta de Twitter. Bueno, es que ahorita el tema Gabela es contra Correa. Así que no hay nadie más que pueda pronunciarse que mejor que él. Entonces, Correa tiene que responder. Dice, ya está en redes el informe del perito, entre comillas, Mesa. Por esta reconstrucción de un informe ya hecho y pagado. Ecuador pagó nuevamente 380 mil dólares. La pobreza de las conclusiones es de antología. Antología. Sin mencionar las faltas ortográficas. Mesa no es solamente un payaso. Es una rata. Ya falta poco. Vamos a las conclusiones. Veamos, por favor. Primera conclusión. Dice, existen suficientes indicios para ubicar al general Borges y al general Espinosa con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela Bueno. La muerte, bueno, pero ya, dice, indicios para ubicar suficientes cuáles. Ya. Ahí no va a ser la de ojo. La muerte del general Gabela terminaría con las denuncias públicas acerca de la idoneidad técnica de los helicópteros Drup. Siguiente. Respecto a la relación de mandos dentro de las instituciones, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, y los ministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, los ministros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE conocían la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Drup. Es la única forma que tienes para vincularlo a Rafael Correa y a través de Influjo Psíquico unir todas las piezas. Es la única forma. Existió por partes de agentes de la FAE un sistematizado seguimiento al general Gabela desde el año 2008 hasta meses antes de su muerte e inclusive una amenaza evidenciada en la Asamblea Nacional. Sugerencias. Debería investigarse cómo Francisco Israel Cruz Vargas obtuvo una nueva identidad. Localizar los resultados del polígrafo. Localizar las fotografías del local denominado La Madrina. Y de los materiales audiovisuales faltantes que se encontraban dentro de la computadora ofrecida como material del trabajo por el Ministerio del Interior y retiradas por las mismas en noviembre del 2013. O sea, ay Dios mío, realmente no se entiende, ¿no? O sea, son cosas, son impericias totalmente, impericias. O sea, dice por acá, a ver. 2018 sin cabello, 2023 con cabello. 380 mil dólares es el caso más caro en la historia de mi querido país, Ecuador, en contra de la calvicie. Local denominado La Madrina. Es como escribir en Estados Unidos local denominado McDonald's. Hay miles repartidos por todos lados en Ecuador. La Madrina se le llama a cualquier puesto de comida callejero o en mercados. Es asombroso lo que escribe el perito. O sea, así están. Estas son las brillantes conclusiones y las brillantes sugerencias. Usted saque sus propias conclusiones. Sigamos. Se lo preguntaron a Perina Correa sobre el tema del informe Caso Gabela. Esto fue lo que dijo. El producto del perito Mesa revelado esta semana. No ya hacia los vínculos a tu hermano Rafael Correa, expresidente de la República, sino un poco más abajo, quienes fueron ministros de justicia, Lenin Lara y Lady Zúñiga. Entiendo que Lady está de candidata a la asamblea por el movimiento. Entendiendo que dos cosas. Primero, en la corte sentencia que el Estado le ha fallado a la familia Gabela. Que el Estado no le ha proporcionado verdad ni justicia a una familia que lo ha exigido durante 13 años. Ojo, y se respalda en Villavicencio y compañía. Dios mío, lindo. ¿Qué clase de justicia de verdad está buscando la viuda de Gabela? Sigamos. Y segundo, que el informe fue entregado a las autoridades. Es decir, que el Estado le hace, el ministerio que le decía Lenin Lara o la señora Zúñiga, perdió un documento como ese. ¿Qué genera esto dentro del correísmo, Pirina? A ver, en cuanto al informe, hablamos de tres informes. Dos fueron conocidos y el supuesto tercer informe del perito Mesa no se entregó. Y eso quedó en el aire. Luego dijo que él no vendría al Ecuador, sin embargo vino por el ofrecimiento de una suma importante de dinero para elaborar un tercer informe que según él se había perdido. Resulta que el informe sí existe y ahora él sale con declaraciones señalando con nombres y apellidos a dos altos funcionarios generales con nombres y apellidos y lo señala como autores intelectuales. Ahí, al haber nombres en un caso tan delicado, tiene que intervenir fiscalía para hacer las respectivas investigaciones respetando el Estado de Derecho, el debido proceso, la presunción de inocencia y el largo etcétera que involucra un procedimiento judicial de esa envergadura y de tipo penal. Yo entiendo una cosa, lo de Mesa fue lanzarle un centro a Diana Salazar para que ella a través de la fiscalía empiece sus diligencias y tú sabes cómo empieza y cómo terminará eso. Entonces me parece que fue bastante planificado este asunto. Rafael Correa dice, bueno, le responde al tuit de Carlos Andrés Vera, el hijo de Carlos Vera. Dice, Correa habla del tercer informe, publíquelo pues. ¿Acaso usted mandó a hacer informes para usted? ¿Para mantener los secretos? ¿Para compartirlo solo con sus cómplices? ¿Por qué nunca hizo público el tercer informe? Farsante, delincuente y psicópata. Rafael Correa responde, bien puesto hijo bobo, con carita de payaso, cortito y espeso. Sigamos, por favor. Estamos hablando del correísmo. Andrés Arau se encuentra en Colombia y fue a reunirse con la vicepresidenta Francia Márquez para conversar del futuro de los pueblos afrodescendientes de América y de la igualdad, la equidad para todos y para todas. Aquí vemos la foto de los dos, mientras hacen también una videollamada con la candidata a la presidencia, Luisa González, que de paso se encontraba aquí en Ecuador dando una rueda de prensa. Mientras tanto, acá Luisa González habla sobre cómo será el ingreso a las universidades. Ella piensa retomar el examen que Blasso en su momento quería eliminar, pero como no pudo eliminar porque se dio cuenta que era la mejor manera para que haya un filtro, decidió mantenerlo y, como ustedes saben, el examen de la Cenecit se mantiene. Esto fue lo que promete proteger Luisa González en el sector de educación superior. Veamos. La preparación para el examen, que ojo, muchas universidades privadas lo tienen. La Universidad Católica de Quito tiene el examen para el ingreso. Siempre ha existido, en muchas universidades de exámenes. Yo no me opongo al examen de ingreso, yo no les voy a mentir a ustedes. Yo no voy a hacer lo que ya se hizo. Para captar el voto de los jóvenes se les dijo, vamos a eliminar el examen de ingreso. Nunca lo eliminaron, lo que eliminaron fue el presupuesto y los dejaron afuera del sistema educativo. Para mentiras no estamos y ustedes también tendrán que saber analizar. Es cuestión nomás de preparación y que haya más cupos. Y con eso creo que podemos ver la situación de otra forma. Ahora, hay muchas críticas en redes sociales por un video que está circulando y preferirle ponerlo acá. Y mientras buscamos videos, porque hay mucha campaña sucia, pues tenemos que verificar, checar, revisar minuciosamente cuál fue realmente la respuesta. Hay una anécdota sobre todo en la cual no ha caído tan bien. Creo que el ejemplo es lo que ha sido lo criticable. Vamos a escuchar este extracto que está dando vueltas por todas las redes sociales. Como te darás cuenta, siempre hay cosas buenas y cosas de las cuales la campaña sucia se agarra para tratar de hacer daño. Ni siquiera para criticar ni para mejorar, sino para hacer daño y destrozar la imagen de Luisa González. Entonces, vuelvo a repetirlo, hay que buscar minuciosamente cuál fue la respuesta que le dijo al joven que le hizo una pregunta bastante interesante. Vamos a ver, por favor. Ustedes recuerdan cuando estábamos en el colegio y se iba al profesor y salía el profesor de la clase. Era vacancísimo, porque empezábamos a meter relajo. Nos parábamos encima del pupitre, hacíamos bolitas de papel, le tirábamos a los compañeros. Entraba el profesor, súper mojigatos, también hay que reconocerlo. Mojigatos, nadie nos ganaba. Al menos las chicas, ¿no? Y se traíamos bonitas, la culpa siempre era de los hombres. Súper mojigatos, también hay que reconocerlo. Mojigatos, nadie nos ganaba. Al menos las chicas, ¿no? Ahí le están repitiendo, ¿no? Y se traíamos bonitas, la culpa siempre era de los hombres. Candidata, buenos días. Ahí va la pregunta, y aquí empieza toda la ola de viralidad del video. Lo han compartido mil veces, miles y miles de veces, veamos. Aquí queríamos esclarecer una duda respecto de la exposición que nos dio al inicio, que dejó ciertos puntos de debate. Usted nos hizo una analogía respecto de sus clases de los mojigatos, y que cuando llegaba el profesor, ahí paraba. ¿Cómo puede asumir alguien el liderazgo y controlar a esos mojigatos cuando esa persona mismo asumió ser mojigato? Solo es una duda. Yo voy a buscar la respuesta porque justo ahí se corta. Claro, la pregunta es sorprendedora. El ejemplo, siendo sincero, no fue el mejor, la verdad. A lo mejor pueden hasta utilizar este adjetivo de mojigato para usárselo en contra de Luisa González. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces el propio enemigo puede ser uno mismo y con lo que dice, a veces no pensándolo bien, o pensando que puede caer bien una anécdota, un ejemplo, pero muchas veces no termina haciéndole bien, sino más bien regalándote una chapa que solito te estás imponiendo. Cuidado. Amigos, amigas, hasta aquí la información. Hay que revisar mucho más qué pasa durante la tarde. Hoy ya inicia la campaña, entonces tendremos mucha información sobre los recorridos ya oficiales, aunque empezaron hace 500 años, pero hoy día ya es oficial el inicio de campaña. Nada más que eso. Déjame tus comentarios qué opinas y nos vemos más tarde, 8 y 30 de la noche en vivo por YouTube. Así que nada, un abrazo a todos y no se olviden, pónganle me gusta y suscríbanse al canal para que le llegue la notificación. Nos vemos. ¡Gracias!